Mañana se instala ese parlamento adecoburguesa, ahí está. Y ellos se han planteado un conjunto de cosas. Primero hacer demagogia para tratar de engañar al pueblo, diciendo que ellos son los que van a construir las viviendas hoy de la gran misión vivienda y tratando de privatizarla. En segundo lugar, van a utilizarla, lo sé, para tratar de bloquear iniciativas económicas para la recuperación económica, el plan de recuperación económica que ya prácticamente está listo y en las próximas horas voy a lanzar. Plan integral que se ha elaborado y que, bueno, ahorita voy a explicar algunos de sus elementos de manera muy puntual y breve.